¡Metete abajo! ¡Metete! ¡Bien! ¡Bien! Tiendo en ejércoles a más ¡Bien! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias con la pelota acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Viva, ¡viva! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! El rojo... Alegría 22.40, rojo. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Seguí, seguí! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Gracias! 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 Te fliéreos ¡Gracias! 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 ¡Los estos están todos! ¡Los otros! ¡Si el Toto! ¡Dale! 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 ¡Muchas! ¡Fue toughest! ¡No zou algo mierda ¡Parejo! 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 ¡Atacaron! ¡Atacaron! ¡No habilita! ¡Dale! ¡Parejo! 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 ¡Pare ¡Gracias! 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 ¡Atácalo! ¡ание va, ¡tiene va, ¡bale! ¡Allá del mar! ¡Arriba! ¡Fuerto de alante! ¡Arriba! 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 Los? disorders ¡Vamos, señor! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué es lo que vamos a hacer! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aguante, un buen fin! ¡Javías! ¡Estás parado en el RAC! ¡Por eso te entran tan bajos! ¡Javías! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pony! ¡Pony! ¡Qué grande! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, Nacho, bien, Nacho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.